¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Então, eu anuncio tu entres. O público aplaude. E tu vais-te embora. Claro. Porque estou muito amaz. Aconte chegou ao centro da pista e o público aplaude com muita força, como não aplaudiram, Eu vou-me embora. Schal, ou triste... vou-me embora, No aplaudirlo con fuerza. No aplaudirlo? Entonces, ¿y ahora? Ahora ya es tarde, ya vamos embora. Mira, anda cá rapaz, yo tuve una idea. Tú vuelves a salir, yo emociono nuevamente. Tú entras y el público te va a aplaudir todo con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. También sabes que te vayas a decir que el público aplaude con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Sí. Ahora que va a ser buscada a pista, gracias al fondo y vao del palhazo Paganini. ¡Qué bonito! Está a mejorar, pero aún así no está bueno. No, no. ¿Qué faltó ahora? Yo también estoy muy pronto cuando llegué al centro de pista. Y el público aplaude con mucha fuerza. Y también grito el nombre. Paganini. 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 . . . . ¡Gracias! ¡Sensacional! ¡Cuatro arcos! ¡Maravísimo! ¡Maravísimo! A partir deste momento é espectáculo na pista do circo, e eu quero ouvir essas palminhas ao rito da música. ¡Força! ¡Força! ¡Volta! Podrías 8 años de edad, por aquí estamos viviendo... ...do Cristiano Ronaldo Tarty, duro modernismo... ¡Gerri! ¡Bravo! Y a los palomíneos, ¡Volta! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Volta! ¡Raparem na revidez deste extraordinario modernista, ...com apenas 8 años de edad. ¡Y as palominhas, ¡no os damos a ver nada! ¡Forza! ¡Volta! ¡Volta! ¡Gracias por ver el espectáculo! ¡Vamos a ver! ¡Sensacional! ¡Eres Paulinhas! ¡Tenho que ser con más fuerza! ¡Agora sí! ¡Panqueiro! ¡No va a tener rapidez desde que esconde nada en un! ¡Polo autorista! ¡E yo quiero abrir estas Paulinhas con fuerza! ¡FORSA! ¡Rapidísimo! ¡Agora é que? ¡FORSA! ¡Sensacional! ¡Gracias! ¡FORSA! ¡FORSA! ¡ORSA! ¡FORSA! 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 A partir de este momento, es pedazo en la tumba del circo. A partir de este momento, es pedazo en la tumba del circo. A partir de este momento, es pedazo en la tumba del circo. Suspenso pela nuca. A partir de este momento, es pedazo en la tumba del circo. 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 El circo. El circo. La tumba del circo. La tumba del circo. La tumba del circo. La tumba del circo. Simplesmente fantástico. Rubén Júnior. Prepara-se para finalizar a su áudio a zero. E o público começa a aplaudir esta grande atracção do mundo circense, Rubén Júnior. E é o final de uma espetacular atuação. Artista de nacionalidade portuguesa. O público está a aplaudir Rubén Júnior. E é o final de uma espetacular atracção. O público está a aplaudir. E é o final de uma espetacular atracção. E é o final de uma espetacular atracção. E é o final de uma espetacular atracção. O público está a aplaudir. Olha, mas eu além de saber melhor atracista, também sei fazer outras coisas. Por exemplo, também sou um grande equilibrista. Já agora o que é que tu equilibras? Por ejemplo, estoy capaz de calibrar esta garrafa en la punta de esta vassura. Al contrario. Voy a calibrar esta garrafa en la punta de esta vassura. Al contrario. Solo de cabeza para abajo. Nada de eso. Garrafa, vassura. Fue lo que yo dije. Comienza. Y si yo conseguí? Si conseguíres, aumento tu ordenado. A serio? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Me caiga que ese es pobre. Espera. Falta un lufo. Un extra. Un extra. Un extra. Mira, ya está a tremer. Ha? Está a tremer? No soy yo. Son las calzas que confundí. Ahora aquí. Un extra. Un extra. Un extra. Un extra. Muy bien. Muy bien. Ahora 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 ahora. Es más difícil. Vamos embora. Oh. Fora de aquí, señor idiota. Ahora sí. Vamos dar continuidad al nuestro sistema de agua para vos apresentar o maior e o mais moderno aquario en integración. Vamos. ¡Hola! ¡Hola, salamos! ¡Saram Aleko! ¿Qué es que esto quiere decir? ¡Paganini! ¿Es un nombre? ¡Ah! ¡Oh! 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 P total... ¡AH! ¡Oh! ¡A díię! ¡Ben, pues voy ahora mes espacios! ¡Ahhh! ¡E e greatest itens, ya está! ¡Salvad милли con descontro Om! ¡Haz, estadounidenses! ¡Para no! ¡Ai, welcoming! ¡ Engineerz! ¡Guau, eso! ¡Sí! ¡Now! ¡Oh! ¿Esto es para tocarlo? ¿Es para tu carne? Sí. ¿Flauta mágica? Sí. ¡Hola! ¿Quién es esta gaita? Tu palucha. Tu palucha? Sí. ¿Sabe a bagaço? Claro. Que fuerte. Sí. ¿Qué fue? Está dormido. ¿Acorda a bicha? ¿Acorda a bicha? ¡Opa! ¡Anda he trabajado! Toma! ¿Qué es eso? ¡Aquí en Ferrara! ¿Ela quiere una música más mexida? Sí. ¡Se i da un tiempo a ver si te acompaña! ¡Oh! ¡Ole a bicha! María Bíblica. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es una nueva bicha! ¡Ay, el reino! ¡Ay, el reino! ¿Quién? ¡O guarda-hits de Sporting! ¡Viva Sporting! ¡Viva Olímpica! ¡Viva Porto! ¡Viva Panana de Sopa! ¡Viva Porto! ¡Viva Panana de Sopa! ¡Viva Porto! ¡Viva Porto! ¡Viva Porto! ¡Viva Porto! ¡Viva Porto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Estávamos a ver! ¡Ya sé, que me viesces de trazer um café!